¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la aula virtual Unignova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de geometría grado tercer año secundaria, tema cuadriláteros 1. Bien, empezamos con la pregunta 2. Dice, determine el valor de X. Esa pregunta es súper fácil. Sabemos que la medida de sus ángulos interiores es 360, ¿sí o no? Bien, decimos entonces 2 veces alfa más 2 veces beta más 150 graditos más 60. Esto debe ser igual a 360 grados, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a resolver este. Decimos 2 beta o 2 beta más alfa factorizando, ¿sí? Esto será igual a 360 grados menos, a ver, 150 más 60, ¿cuánto es? Es 210 grados, ¿correcto? Muy bien. Perfecto, vamos a ver. Restamos 2 veces beta más alfa. Esto es igual a 160 menos 110. Tenemos aquí, ahora vamos a ver, 0, 5 y 1, ¿correcto? Muy bien. 160 menos 210 me da 150, ¿correcto? A ver, ¿podemos sacar la mitad, sí o no? Entonces decimos beta más alfa es igual a 75 grados, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a observar este triángulo. Fíjate, este triángulo. Bien, sabemos que la suma de sus ángulos interiores es 180, ¿sí o no? Bien, entonces vamos a decir, a ver, beta más alfa más x, ¿correcto? Beta más alfa más x es igual a 180 grados, ¿correcto? Pero sabemos que la suma de beta más alfa, ¿cuánto es? 75, ¿sí o no? 7, 5 graditos más x es igual a 180 grados, ¿bien? Ahora sí, restamos x es igual a 105, ¿correcto? 105, ¿correcto? Muy bien. Perfecto, esa sería la respuesta en la pregunta número 2. Vamos a la pregunta 14, dice, determine el valor de x, datos, a ver, datos, me dice que bc es m y a b también es igual a m, ¿qué más? Bicectriz, bisectriz, mn sería x, n es punto medio, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿qué hacemos? Lo que yo puedo hacer es simplemente trazar este segmento, mira, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a colocar un punto n aquí. Sabemos que todo, ¿cuánto vale? Todo vale 8, ¿cierto? Muy bien. Como es un trapecio, fíjate, ¿cuánto sería este ángulo? Beta, ¿sí o no? Claro. Y tenemos una bisectriz, aquí, mira, ¿eh? Una bisectriz. Beta, beta. Estos lados son iguales, ¿cierto? Este debe ser m. Entonces, si todo era 8, ¿cuánto será este? El segmento n de 8 menos n, ¿s o no? O m, perdón. 8 menos m, ¿correcto? Ahora sí podemos determinar el valor de x. Como n es punto medio y m también es punto medio. ¿Y cómo sé qué es punto medio? Porque, fíjate, 7 es beta, beta, alfa es bisectriz, ¿cierto? Isósceles. ¿Qué más? 90 grados, pues. Bien. Y en un triángulo, en un triángulo, 7 es bisectriz, obviamente serían 90 grados, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué más? A ver. Entonces, lo que vamos a aplicar es a lo siguiente. Mira, x es igual a la semisuma del trapecio. O sea que m más 8 menos m dividido entre 2. Correcto. Fíjate aquí, mira. m y m se va. Te va a quedar x es igual a 8 dividido entre 2. Y eso será 4, ¿s o no? x es igual a 4. Correcto. Vamos a la pregunta 26. Dice, determine el valor de x. Está súper fácil, mira. Es punto medio del lado, del lado AB. G es punto medio del lado CD. Aquí me dice que es bisectriz PG del ángulo EPD. Muy bien. Y el segmento, fíjate, este segmento AD es igual a 6, ¿correcto? Y BC es igual a 2. Lo que voy a hacer es unir los puntos medios de los lados no paralelos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esa línea de color blanco sería la base media del trapecio, ¿s o no? Fíjate. La base media es paralela a la base, por lo tanto, si este es alfa, aquí será alfa, ¿s o no? Y observa este triángulo. Es un triángulo isósceles. Dos ángulos iguales. Entonces, si este lado es x, este lado tiene que ser x. Muy bien. Entonces, se acabó el ejercicio. Vamos a decir, x es igual a la semisuma de las bases del trapecio, ¿cierto? 2 más 6 dividido entre 2. Correcto. Operamos esto. x es igual a 8 dividido entre 2. Bien. Y finalmente, x será igual a 4. Fácil, ¿s o no? Bien. Vamos a la pregunta 29. Dice, determine el producto de x por y. ¿Correcto? Y está aquí, mira. X está aquí. Correcto. Vamos a ver. Vamos a tomar el trapecio APQD. ¿Correcto? En ese trapecio, Mn es su base media. Por lo tanto, me dice que la base media es 2x más 2 entre 2. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, la base media, que es 2x más 2 dividido entre 2. Esto es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Ojo, estamos trabajando aquí en ese trapecio, ¿cierto? Mn punto medio, base media. El segmento base media, ¿cierto? Será igual a la semisuma de las bases. X más 10. X más 10 dividido entre 2. Correcto. Fíjate, 2 y 2 se va. Bien. A ver, ¿qué te queda aquí? 2x más 2 es igual a x más 10. 10. Correcto. Vamos a decir x. Fíjate, restando, ¿cierto? 2x menos x es x. Esto será igual a 8, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Y ahí determinado el valor de x. Ahora hay que determinar el valor de y. ¿Y dónde lo calculamos? Aquí arriba, mira, en ese trapecio. P, B, C, Q. Correcto. Para ese trapecio, la base media será, en este caso, R, S. ¿Correcto? Esa base media es la semisuma de las bases. O sea que 2y más 1. Esto será igual. Bien. La base media es igual a la semisuma de las bases. X más 5 dividido entre 2. Correcto. Muy bien. Pero fíjate, reemplazando, ¿no? A ver, 2y será igual. Fíjate aquí, mira. 8. Ese es el valor de x. 8 más 5, ¿cuánto es? Es 13, ¿se o no? 13 medios menos el 1 que lo vas a pasar al otro lado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto te sale aquí? ¿Cuánto te sale aquí operando? Fíjate. Aquí el valor de y será igual a 13 menos 2, homogenizando, 11 medios. Entre 2, 11 cuartos. ¿Correcto? 11 cuartos. Muy bien. Ese sería el valor de y. Ahora hay que determinar el valor de x. Perdón, el producto, ¿cierto? X por y. X ya sabemos cuánto es. Es 8, ¿sí o no? 8 multiplicado por y, que es 11 entre 4. ¿Cierto? Perdón, ¿cuánto es esto? Es 22. Correcto. Esa sería la respuesta. 8 entre 4 es 2. 2 por 11 es 22. Muy bien. Esa sería la respuesta en la pregunta número 9. Tien. Tal vez. La respuesta.